Con el reto de que en pocos meses se tengan las condiciones para que los jóvenes no se vayan de Michoacán a Estados Unidos y que tengan mejores condiciones de trabajar y de estudiar en la entidad, el gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó de recursos de fondo de apoyo al migrante a los municipios de Tiquicheo, Benito Juárez y Tuzantla por un monto superior al millón 658 mil pesos. El reto para mí es que en pocos meses y años tengamos las condiciones para que no se vayan, sobre todo nuestros jóvenes, que no se tengan que ir y tengan mejor condiciones de trabajar acá en algún proyecto productivo y estudien. Aureoles Conejo sostuvo que uno de sus proyectos es que se cree el Banco de Migrante de Michoacán para ayudar tanto a los connacionales como a sus familias, por medio del cual el costo de envío de remesas sería más económico para las y los paisanos. Van a poder mandar el dinero y que cueste menos, van a poder ahorrar y tendremos ahí entonces recursos para proyectos productivos. Aureoles Conejo resaltó que el Estado necesita generar las condiciones para que los migrantes michoacanos a su regreso tengan las posibilidades de integrarse a sus comunidades. Por tal motivo, a través de la Secretaría del Migrante, se están fortaleciendo los programas para tal efecto. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.